Buenas tardes, ven conmigo a dar un paso por el parque Porque tienes cuentos sin contarte Yo las voy a amar por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Puedo aplicar la cuerda o solo una pierna Veo en la oscuridad sin usar una linterna O si no lo que quiero yo soy todo lo que quiero Tengo 6, 25, 27, 24 Puedo soplar las nubes y pa' que tengas un buen día Ámbense como comunicarme por telepatía Por ti Piso la frontera cinita y le saco una hueva sonrisa a la moda Por ti Respiro haces de morirme Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo haciendo el río y yo voy a perfumar y nunca me despeino Sin pelear con las nubes y no me despeino Por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Todo lo que hago Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Muchas gracias